El micrófono El tema de los acuarios partió netamente de un amigo cuando me dije que yo andaba un poco hechazado con mi trabajo y que estaba buscando alguna forma de tener otra actividad que me sacara de la calidad de mi trabajo. Y ahí me dijo el mejor joven del mundo era este. Y ahí partimos el sistema de los acuarios. Si necesitáis un acuario, una caja de vidrio, un agua, su computador, su computador, por el tiempo buscan a los acuarios y a los acuarios y le dicen eso. Y la técnica y empezamos ya desde el de atrás a todo el futuro. El tema de la experiencia con los troncos. Vino más o menos como a los dos años cuando yo necesitaba que los troncos y veían las piernas, sube y abre. Que vendían y abre. Pero no era lo que a mí me gustaba. Lo que yo quería para hacer el agua. Y por otro lado, conversando con gente, muchas veces sucedió. Que no es algo habitual. Porque muchas tiendas, si bien tienen muy buenos productos, en general y venden todos muy bien, pero a lo mejor a algunos que ustedes les ha pasado, sería bueno saberlo. Han comprado los troncos en una tienda, lo llevan a la casa, lo llevan a los acuarios y nunca se unió. Ahí tenemos uno. Hombre, dos troncos me dijeron que estaban tratados y los metí y votaron. Eso sucede mucho. A mí normalmente la gente me pregunta, a mí normalmente la gente me pregunta, a mí no me había propuesto para eso. Y de ahí que partí con el tema de los troncos. Y cuando partió la primera serie de las pulgas, la primera serie de las pulgas, yo llevé varios troncos que yo tenía, vi que la aceptación de la gente, y que ahí yo empecé a hacerlo. Cada tronco que yo hago, no que hago, sino que yo preparo, lo hago igual como hice los primeros troncos para mi agua. O sea, es con toda la pasión del aguarismo, con todas las ganas, con todo el cariño que tiene para mí, entre los troncos. A mí me gusta el tema, para qué andamos por lejos. Y como a algunos les gusta el tema de las plantas, de pegar caracol, a mí me gusta el tema de los troncos. Y parece que me ha gustado eso. ¿Ya? He ido aprendiendo muchas cosas en el camino. Ahora, el tema del señor de los troncos, nació justamente por lo mismo, en la fila de las pulgas. Muchas veces me trataban de ubicar, y me decían, no, yo no era el señor de los troncos, todo lo demás. Y hasta que me recubrié, como le dije, me dijeron a las paredes, y me dijo, ¿por qué no me creaban un Facebook? ¿Cómo era? ¿Cómo quería? Me dijo, me dijeron a hacer un Facebook, donde, con un equipo, el señor de los troncos. Y así fue como partió el tema del señor de los troncos, y ahí también. Y también me gusta la torterita, que me llame el señor de los troncos, y me lo escucho chatenito. Sí, sí, eso es. La mayoría de los árboles arománicos, como en el caso de los eucaliptos, no son recomendados a los arománicos. Este es un tronco, que yo encontré en un lago. Estaba hundido, efectivamente. Pero, si ven, tiene una forma bastante buena. De eucaliptos. Esto ya ha tenido mucho tiempo. Mi abuelo había menos respeto. Y vuelve, pasenlo ahí. Ese tronco, si ustedes no ven, está adaptado por el agua. ¿Ya? Eh, yo no le he hecho absolutamente nada. Y tiene el aroma de calenturo ahí, o sea, yo me imagino que se ha adaptado por todos los años metido en el agua. ¿No? ¿No? Entonces, como a muchos de ustedes les gusta recolectar tronco, de repente, cuando van a algún paseo o no, tienen que fijarse en ese detalle, por ejemplo. ¿Verdad? Y aquí en Chile, sobre todo en la zona central, hay muchos lugares donde se hacen plantaciones de eucaliptos y de pina. Sobre todo lo que es para el lado Rancagua, Pichimeo, todo eso, si uno ve, cuando lo vemos, la carretera, los cerros están llenos de eucaliptos, igual al lado de la costa, con mayor razón. Y eso cae, se venden troncos como estos, de repente, donde vienen por una serie de conchas, o ustedes muchos van a la costa y encuentran conchitas pegadas en los troncos. ¡Ah, qué lindo que se lleva la conchita! Y van y lo meten dentro del agua. ¿A quién se le ha muerto un caragón dentro del agua y no lo ha pasado? ¿Vos han logrado sacarlo? ¿Qué pasa con el caragón cuando un par de horas pone el olor? Se pone dios se pudre todo lo que tiene un caragón si no meten adentro el acuario y se muere altamente contaminante y que se arregle inmediatamente.